Práctica para flexibilizar la columna y crear espacio entre las vértebras. Vamos a comenzar acostada boca abajo con las piernas flexionadas y abiertas, la cola cerquita de los talones, permite que el pecho caiga hacia adelante y los brazos extendidos hacia adelante con las manos bien abiertas. Toma acá una o dos respiraciones permitiendo que el aire expanda tu caja torácica en la inhalación y que en la exhalación se aflojen, se liberen un poquito más las caderas y el pecho cae un poquito más hacia adelante. Tómate un instante acá para sentir tu respiración, para acomodar la postura y cuando lo sientas te vas a incorporar quedando en cuatro puntos de apoyo, rodillas bajo caderas, al inhalar vas a abrir el pecho, sacando pecho, sacando cola y en la exhalación vas a redondear la columna metiendo la cola, metiendo la cabeza. Vas a repetir este movimiento con la inhalación y con la exhalación tres veces, procurando que los brazos rechacen el piso, que la columna se movilice al inhalar arqueándose, al exhalar redondeándose. En la próxima inhalación vas a extender tu pierna derecha hacia atrás, contrayendo el glúteo y al inhalar vas a acercar la rodilla a la frente redondeando la columna. En la inhalación abrís, contraes el glúteo, en la exhalación rodilla busca la frente, los brazos fuertes, una vez más. Eso. Y aflojas. Te preparas para hacerlo con la otra pierna, extendes tu pierna izquierda al inhalar, en la exhalación busca la frente, redondeas tu columna. Una vez más, al inhalar abrís, en la exhalación la rodilla busca la frente, por última vez, bien redonda la columna en la exhalación y aflojas. Nuevamente volvés a llevar la cola a los talones, descansas el pecho hacia adelante. SUBTITULO SOLOCHILENOSA